Bien amigos, continuamos con la información en 24 horas. El estado de la institución educativa 30.326 de Orcotuna es realmente lamentable, hecho que llevó a los padres de familia a buscar una solución al incumplimiento de los trabajos de mejoramiento del plantel, realizando un plantón frente al municipio del distrito. Mientras su colegio se cae literalmente a pedazos y quienes prometieron remediarlo aún no lo hacen, más de 60 padres de familia de la institución educativa 30.326 de Orcotuna decidieron hacerse escuchar y realizaron un plantón matutino frente a la municipalidad de este distrito. Hoy día los padres de familia se han organizado para poder levantar su voz de protesta ante una publicación en el diario Correo y protestar en contra de los regidores, manifestando que ellos quieren que se construya ya la nueva infraestructura de esta institución educativa. Con pancartas enormes que exigían la inmediata construcción de una nueva infraestructura, los padres protestaron para llamar la atención de los regidores de Orcotuna. En vista de que los regidores, quiere o no, por intereses personales me parece, quieren retrasar esta obra. Y es que en Orcotuna, hasta el director de la institución, Hugo Crisóstomo, cree que el retraso de la obra obedece al interés personal de los regidores. En merced de eso, los padres de familia se han organizado y se han acercado a personal, al municipio donde han solicitado la información del señor alcalde, en qué va a quedar esta obra, si se va a acelerar o no se va a acelerar. ¿Qué respuesta ha tenido el señor alcalde? El señor alcalde manifestó de que la obra se da o sí o sí, para fines de este mes prácticamente se va a iniciar ya con la puesta de la primera piedra. Luego de más de una hora frente al Palacio Municipal, los manifestantes por fin obtuvieron respuesta del alcalde, quien aseguró que la primera piedra se pondría a fines de este mes.